¿Saben que mi fetiche es un chico con pelo largo? Pero, ojo, ¡que se arregle! Yo dije, me encanta un chico que tenga pelo largo. Se parecía más como un vago. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Te pareces a un vago? Le dije. ¿Por qué me dices eso si tú me dijiste que amas a un chico pelo largo? No, pero bro, arréglate. ¿Tengo pelos largos en las piernas? ¿Te sirven? A ver, yo estoy hablando del cabello nada más. No sé, de otros pelos. Yo no sé, wey. ¡Gracias!